Buenos días, buenas tardes o buenas noches. En el vídeo de hoy voy a enseñar las cositas que me he comprado en rebajas. Por una parte, hace unos meses o cosas así, hice un pedido a H&M que quiere enseñarte por si quedan prendas todavía en época ahora mismo de rebaja y te interesa. Y por otra parte, ayer sábado y antes de ayer viernes fui a las tiendas y piqué un poquito. Así que vamos a ello. Como siempre, tengo prisa porque claro, este look tan guay que quiero dejar registrado me lo he hecho para ir al manga fest. Así que en nada me van a recoger mis amigos. Los pendientes, si te gustan, son de Neoplanet, a la que voy a comprarle más cositas en el manga fest. Y las uñas, súper guapos. Es un tono neón de Manicura 24 y aquí he estado probando otra cosa de Manicura 24, un tutorial que enviar. Estoy muy contenta como me está saliendo últimamente. Además, me estoy pudiendo hacer formas chulas. Si te gusta este tipo de vídeos, me lo dices por los comentarios, le das a like para hacerlos más. Y si estás interesado en cosas de las uñas, comentádmelo abajo porque tengo grabado dos tutoriales, uno para Instagram y uno para YouTube, pero no me animo a editarlos. Vamos con la rebaja. Voy a dejar los precios por pantalla porque no me acuerdo de muchos de ellos. El primer elemento que me pillé fue este pantalón súper grande. La talla es una M pero es muy ancho. De hecho, cuando me lo probé dije, ostras, me queda grande. Pero no lo cambié porque me parece que es muy cómodo para verano, para ir suertecita. Si te pones ropa interior clarita, no se va a notar porque tampoco está súper pegado al cuerpo, aunque sea una tela tipo de lino vaporosa transparente. Pero como está separado, pues no se nota mucho. Y ya sabes que yo... Los tonos lilas, las flores, este tipo de... Me encantan. Me identifico mucho. Yo soy o súper colorida como ahora mismo o de estos tonos súper pastelosos, románticos. Estoy muy contenta con este pantalón. Ya me lo he puesto una vez. En realidad me tendría que echar un poquillo para el lado, ¿no? Venga. Por aquí voy a ir poniendo las imágenes de las tomas porque me he probado las cositas. Estoy haciendo las cosas bien. Del mismo pedido de Chie me aproveché para hacerme con dos tops distintos. De hecho, hice un pedido para mí y uno para mi madre y en cada uno de ellos me pedí un tono de este top. Me pedí la ML porque no había la S, pero realmente mi talla sería la XSS. Pero es que no la había. Me está grande, sí. No sé si te acuerdas que el año pasado mi chollo de la rebaja fue encontrar la falda a juego con esto, que costaba de normal 40 euros. La encontré por 15 y estaba enamorada desde que Olga, DT Closet, se la había comprado, la había enseñado y es que es maravillosa, o sea, me encanta. Y ya tengo el top a juego. Como digo, me está ancho, o sea, por la parte de abajo no se me queda pegado el cuerpo, pero como siempre digo, yo creo que en mi vejez voy a engordar más que adelgazar. Entonces prefiero tener las cosas un poquito más grandes. Y mi madre me trajo un montón de lazos que tenía por casa y le vamos a hacer unas tirantas, por ejemplo a este, con este verde o con un obeis. No sé si iré a comprar un obeis, pero quiero que sea más o menos de este tamaño, para hacerle una tiranta y estar yo cómoda porque odio las cosas de palabra de honor. Y también me lo pillé, como digo, en este tono. Es que es precioso, ¿eh? Blanco con las florecitas de colores, me encanta. También estaba la falda a juego, pero yo no la he encontrado. O sea, es el mismo conjunto que el beige, pero yo solo he encontrado esta vez el top. Aquí lo que vamos a hacer es ponerle este lazo blanco. Y este sí que va a ser hecha conjuntado, va a tener su tirantita y que yo vaya súper comodita. Me gusta mucho este estilo. Es que esta tela me parece maravillosa. Y el top es muy cómodo. Hombre, claro, si me queda grande, ¿cómo no va a ser cómodo? La siguiente prenda fue un vestido por lo mismo. Como beige, con flores, muy suertecito. Lo ves mejor por las imágenes. Este vestido, este vestido no es del H&M. Este vestido es de extradivario. Bueno, pues parece que también hice un pedido extradivario. Este lo tengo desde hace tiempo, pero quizás desde las rebajas de febrero. Puede ser, hostia pollito, la que estoy liando. Si encontráis este vestido, es muy mono. O cualquiera, con este corte, este patrón, que es de panal de abeja en el pecho, con unas manguitas sueltas y bastante suelto por la parte de la cintura para abajo. No es excesivamente corto, porque ahora mismo se llevan las cosas súper cortas, pero sí es un vestido cortito. Creo que me lo voy a poner ya esta semana. Y ahora, vamos, sí que sí, a las compras que hice antes de ayer ayer. Con eso no me puedo equivocar. Bueno, para empezar, una cosa que ya tengo puesta, que son estos anillos de plástico, nos compramos estos dos packs que te pongo por aquí. Nos los repartimos mi amiga Paula y yo, que fue con quien fui el viernes. Hemos caído, son maravillosos, son muy guays. Y el caso es que ayer, cuando fui con mi madre, también encontré este set. Son de Pull&Bear. Este no los habíamos fijado en el día anterior, porque todos los que vimos no nos gustaban tanto como los que cogimos. Pero este sí está bastante chulo, así que también me lo he cogido. Ahora veré qué anillo me puedo poner para el manga fest. Porque alguno más cae, obviamente. Yo no pensaba coger más cosas, pero es que en la caja vi esta pinza y es súper piscinera maravillosa. Siempre tengo el pelo recogido con pinza. Entonces dije, pues maravilloso. Y el último complemento que me pillé fue en estos pendientes de esfera que tenían un 30% de descuento. Unos aritos que tienen los brillantitos por fuera. Me los pillé con vistas a seguramente ponerme en una boda que tengo, que también he pillado otras cosas para la boda. Pero no está 100% asegurado. Ese es mi plan. Si no, de todas formas, creo que esto es un básico que lo puedes utilizar cada dos por tres. En cualquier ocasión que quieras ir un poquillo más elegante. Vamos a empezar. Estoy tan contenta de las cosas que me he comprado. No han sido unas rebajas súper fuertes. Creo que solo he encontrado una cosa que digas tú, hostia, pedazo de rebaja. Pero son cosas que iba buscando. Al final no caí en la tentación de muchas cosas que no buscase. Lo primero es este mono de Pull&Bear en un tono beige. Y me lo he comprado a juego con Paula. Las dos nos hemos pillado el mismo. Me probé también uno del mismo modelo que estaba en vaquero. Pero el de vaquero me oprimía la tela. Me daba un poquito de ansiedad, la verdad. Porque estaba como muy ajustado. Y esta tela es completamente distinta a la sensación. Entonces me pillé este en la talla M. Y este sí que estaba de 40 a 20. O sea, 50% de descuento. No está mal. Pero muchas cosas 25-30%. También es verdad que es súper, 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 súper al principio. Pero no sé. Buscaba yo más gangas y no he encontrado gangas. Os voy a enseñar el chollazo de la rebaja. Esto sí que es el premio gordo. Entramos en Zara. Y vi esta falda y me enamoré. Es muy el rollo la de H&M. Vaporosa, en tono crudo, súper clarita. Me encanta. Es que me gusta mucho este estilo. Me la probé en la S, la M ni me la probé. Porque esta me estaba bien. Y esta de 70 estaba a 26. Y fue como... ¿Me habría gastado yo en otro momento 26 euros en la falda? Para lo mejor no. Pero, o sea, en otra falda quizás no. Pero es que esta me parecía tan maravillosa. Bordado, blanco, crudo. Me pareció genial. ¿70 euros? No. ¿26? Sí. Yo iba buscando un traje de chaqueta para la boda de mi prima. Porque quiero vestirme con trajes de chaqueta. Y encontré un pantalón y un top. El top no me lo he cogido. No me gustaba nada. Pero el pantalón sí que me gustó un montón. Y se trata de este pantalón. Que igualmente lo vais a ver mejor en las tomas puestas. Pantalón largo, recto, muy colorido y como acolchado. Es que la tela me gustó un montón. Me probé la S, bueno, la 36. Y me estaba bien, pero me hacía una bolsa un poco extraña. Entonces me probé la M, la 38, perdón. Y como me estaba más ancho, obviamente, porque no me hacía esa bolsa. Sí que es verdad que la cintura no se me ajustaba tan tan bien. Pero me sentía más cómoda con él. Así que al final me cogí la M. Es un pantalón muy llamativo. Lo sé. Con una blusa blanca, una camiseta blanca o cualquiera de estos tonos lisos, me parece que queda súper chula. Súper, 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 súper chula. Y una chaqueta de maquina me encanta. Sí que encontré el traje de chaqueta que, de hecho, lo había visto la noche anterior. Jueves por la noche que empezaron las rebajas, me puse en internet a bichear un poco y encontré la chaqueta, pero no encontré el pantalón. Y cuando lo vi en la tienda, de verdad, salté de alegría. Es prácticamente el mismo corte que tiene el anterior, ¿vale? Pero de una tela muchísimo más finita, lisa, en este tono verde radiactivo. No, no, a ver, no estaba un fosforito, pero es fuerte. Y este es lo que quiero decir, que estaba de 20 a 16 euros. No, no. 5 euros. No. No me parece una buena rebaja. Pero claro, es que el pantalón no queda por ningún lado. Entonces yo lo cogí rauda y veloz. Estaré pendiente, pero si lo puedo conseguir un poco más barato. Pero si no, me da igual. Estoy muy contenta porque es la única opción que me gusta y me convence. Mi primera opción era otro traje de chaqueta de mango, pero ese sí que no estoy encontrando la talla. Y junto con el pantalón pillé la blazer, que la tengo ahí muy lejos. No voy a ir ahora. Así que te la enseño también por aquí. Yo quería que se cerrase, porque mi idea era llevarlo cerrado. Pero esa blazer era abierta. Es lo único que no me convence 100%, pero bueno, creo que siempre puedo poner un broche o algo así. Creo que voy a valorar esa idea. Es la XS, súper pequeña. La etiqueta no pude ver qué precio tenía antes. Lo miraré por la web porque de la chaqueta sí que había bastante talla, pero me ha costado 20 euros. Yo no sé si estaba de 26 a 20 o de 30 a 20. Aún así, una blazer en rebajas por 20 euros no me parece barato. Las blazers me parecen bien si están a 10 euros. Por eso me parece una rebaja de decir tú, una blazer a 10 euros. Pero a 20 no. A 20 podría ser su precio. Es que es la única opción que ahora mismo tengo. Por eso no lo voy a devolver por ahora, pero estaré pendiente. Estas son las cositas que ahora mismo he pillado. No tengo intención de seguir mirando mucho más allá del traje para intentar encontrarlo un poquito más barato. Pero el resto son las cosas que buscaba. Quería vestido, pero no encontró ningún vestido que me gustase. O sea, ni aunque fuese caro. Es que no he encontrado ningún vestido que me gustase para el verano y yo soy mucho de vestidos en verano. Así que estoy un poquito dolida por ahí. Pero bueno, a lo mejor sigo buscando eso. Y ropa interior. Necesito ropa interior y me parece una barbarité los precios de Women's Secret este año. Continuaremos contando. Cuéntame tú, ¿qué has pillado? ¿Qué es lo que más te ha gustado lo que he pillado? Si hemos coincidido en algo o tienes una gangaza o algo que te ha gustado mucho, 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 mucho. Déjamelo por comentarios. Te recuerdo que le voy a desear un like. Y nos vemos el próximo domingo. Aunque creo que esto no lo estoy publicando en domingo porque no me ha dado tiempo. O si es domingo es muy tarde. Nos seguimos viendo por Instagram si te apetece. Que también tengo por allí un perfil donde creo contenido. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!